Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos ya encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Ay, que dio luz a mi vida, apagándola después Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!